¿En dónde está mi lana? Te juro, Chivo, yo. Yo no me la clavé, la perdí en la fiesta. Este es por estúpido. ¿Cómo se te ocurre consumir cocaína cuando estás vendiendo? Perdóname, Chivo, no volveré a pasar, te lo prometo. Por supuesto que no volverá a pasar. Tienes una semana para pagarme todo el dinero que me debes. Si no, esto terminará dentro de tu ojo. Siempre somos los últimos serenos de la prepa. Hasta parece que nos encanta la escuela. No, hombre, lo que nos encanta son los business y el dinero, ¿eh? Por eso hay que aguantar. Te la sabes, 500 pesos en la grapa, ¿eh? ¿Quién diría que eres un buenazo para hacer dealer, de verdad? Por eso el Chivo me suelta la mercancía. Le doy un buen dinero a ganar. Oye, esta cien tarde ya me voy, porque si no, mis papás van a empezar a fregar. Nos vemos. Qué bueno eres. Cuidado. 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 Yo llegué. ¿En dónde estabas? Y no me digas que en la escuela, porque eso ni tú te la creces. Estaba con Ángel. Espero que ahora sí pases todas las materias, Rodrigo. Mamá, ayúdame. ¿Tú también piensas igual? Ay, hijo. Pues es que ni cómo ayudarte, mi niño hermoso. Deja de hablarle así, Valeria. Ya no es un niño. Voy a seguir organizando la recolecta para los niños del hospicio en la recámara. Ya no hagas enojar a tu papá. Rodrigo, ven para acá. No hemos terminado de hablar. Almendra Robledo, 8-5. Gracias. Oliver Díaz Marquín, 6. Venís Morales, 10. Gracias. Rodrigo Dávila, 4. Señor Dávila, por lo que veo, no se ha dado cuenta que está a punto de perder el año otra vez. Sí me doy cuenta, pero ¿qué le vamos a hacer, va? La risa se le va a quitar enseguida. Quiero que el viernes me traiga todos los trabajos atrasados y si no los trae, ni siquiera entre en mi clase y dese por reprobado. Rodrigo, ¿qué pasa, Denise? ¿Qué pasa, Denise? ¿Qué te parece si los empiezas y ya mañana te acompaño después de clases en la tarde? Ok, perfecto. Va. ¿Qué pasa, Denise? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias por tu ayuda, Denise. Neta que eres un ángel caído del cielo. Por fin pude pasar la materia del profesor Mireles. Pues si quieres puedo ayudarte con las demás materias. Pues eso estaría increíble. Y así puedo pasar más tiempo contigo. Me gustas mucho, Denise. Eres una niña increíble. A mí también me gustas mucho. Oye, ¿qué te parece si mañana en la noche vamos juntos a la fiesta? Yo voy contigo a donde quieras. ¡Vey, vámonos! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Ah! ¡Qué onda! Esto sí es vida, ¿eh? ¡Vaya, ay! ¡Vete! ¡Órale! ¡Sí! ¡Eh! 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 ¿Qué le pasa? Oye, quería contarte. ¿Qué? Dice que Rodrigo me dijo el otro día que le gustó. Soy la chava más feliz del mundo. Amiga, a mí me encanta que seas feliz, pero no entiendo cómo te gusta un patán como ese. Ay, bueno, es que a ti por qué no te cae bien, pero yo ya siento que lo amo. ¿Sabes qué? Si no seas tarde amargada, mejor me voy con Marcito. Hola. ¿Dónde eres? Te ves guapísima. Pareces... princesa de cuento. ¡Uh! ¿En dónde está mi lana? Te juro, Chivo, yo. Yo no me la clavé, la perdí en la fiesta. ¡Ah! 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 Este es por estúpido. ¿Cómo se te ocurre consumir cocaína cuando estás vendiendo? Perdóname, Chivo. No volveré a pasar, te lo prometo. ¡Ah! Por supuesto que no volverá a pasar. Tienes una semana para pagarme todo el dinero que me debes. Si no, esto terminará dentro de tu ojo. La llamada se cobrará al servicio. Otra vez manda buzón. Es que no puede ser. Denise nunca falta a la casa. ¿Y si le pasó algo? No, no creo que le haya pasado nada. ¿Bueno? Escúchame bien, tu hija Denise está... Y si quieres volver a verla con vida, tienes que pagar 350 mil pesos. Por favor, no le hagan nada a mi hija, se lo suplico. Cállate y escucha. Queremos el dinero para mañana mismo. Y pobre de ti donde llames a la policía, tu hija pagará las consecuencias. No, 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 mire. Le prometo que voy a... voy a juntar el dinero. Rodrigo, ¿por qué no viniste hoy a clases? ¿Qué te pasó? No, no quiero meterte en problemas, no puedo contarte. Nos estamos conociendo. Lo que te pasa me importa. Me estoy enamorando de ti, lo sabes. Yo de ti, Denise, pero... Pero no puedo ser tu novio porque tengo problemas. Le debo dinero a un tipo y... Y si no le pago, me va a matar. ¿Cuánto le debes? No, 350 mil pesos. ¿Tanto? ¿Pero de qué le debes? Es que no quiero meterte en problemas. Confía en mí, por favor. Pues, a mí se me hizo fácil ser uno de los dealers del chivo y... Quería ganarme una lana extra vendiendo... Y la última mercancía la perdí en la fiesta. ¿Dónde es...? Vendía. Y te juro que en cuanto salga de esto ya no la haré. Voy a estudiar, voy a acabar la prepa. Por favor, ayúdame. Estos golpes fueron la primera llamada. La segunda va a ser sacarme un ojo o hasta matarme. Por favor, ayúdame. Prometes que después de esto vas a dejar de vender droga. Te lo juro. Yo creo en ti. Tengo unos ahorros, te los puedo dar. Gracias, Denise. Por eso cada día me enamoro más de ti. En cuanto termine todo esto, vamos a ser novios. Y vamos a ser muy felices. Te lo prometo. Tengo que aconseguir el dinero. Por favor. No, no. No. Esto es lo único que puedo conseguir. Y eso porque le pedí a mis papás dinero para un vestido de cinco mil pesos para la graduación. Estas son... quince mil pesos. ¿Qué es? Ya sé, te juro que quiero ayudar, pero no puede conseguir más Pues con estos 15 mil pesos y con lo que yo conseguí Voy a intentar calmar al chivo Es una princesa ¿Qué? ¿Y estos centavos qué? Es un adelanto para que sepas que estoy haciendo todo lo posible para darte tu dinero Pues te faltan muchos miles de pesos Por favor, chivo, dame más tiempo Échame la mano, te doy mi coche En este business no hay favores Así que te me vas a conseguir el dinero que me debes Tienes las horas contadas Chivo Por favor, escúchame, chivo Chivo, por favor Chivo Por favor, chivo Ayúdeme Chivo El chivo no quiso darme más tiempo Mi papá me canceló todas mis tarjetas Mi mamá anda haciendo obras de caridad en quién sabe dónde Denis solo me ayudó con 15 mil pesos Venta que no sé qué voy a hacer Pues Denis está muy enamorado de ti, ¿no? ¿Y eso qué? Pues, su papá tiene una empresa que le va chido Pues eso creo Pero, ¿qué? ¿En qué estás pensando? Tengo un plan ¿Cómo te fue con el tal chivo ese? No, me quiso darme más prórroga Quiere su dinero en unos días Y yo ya estoy desesperado Por eso quiero pedirte que me ayudes Pero es que yo ya no te puedo dar más Ya te di todo Mira, lo estaba pensando Mis papás por mí no dan un peso Pero los tuyos te aman Eres su única hija ¿Y eso qué tiene que ver? Mi amor Yo quiero estar contigo Y ser felices Pero para eso necesito pagarle al chivo Y estaba pensando que una forma de conseguir el dinero es Fingiendo tu secuestro No, 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 no manches ¿No crees? Por favor Tus papás nos dan el dinero Y tú regresas sana y salva Y yo le pago el chivo Y así podemos vivir nuestro amor Por favor Te lo suplico Otra vez manda buzón Es que no puede ser Denise nunca falta a la casa ¿Y si le pasó algo? No, no creo que le haya pasado nada ¿Bueno? Escúchame bien Tu hija Denise está... Y si quieres volver a verla con vida Tienes que pagar 350 mil pesos Por favor No le hagan nada a mi hija Se lo suplico Cállate y escucha Queremos el dinero para mañana mismo Y pobre de ti donde llames a la policía Tu hija pagará las consecuencias No, 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 mire Le prometo que voy a juntar el dinero Por favor no le hagan nada a mi hija Solo suplico Espera mi llamada para darte instrucciones Tranquila princesa Tuve que hablarle así a tu papá Para que fuera creíble No sé, Rodrigo Se escuchaba muy preocupado Y no me imagino cómo está mi mamá Es por nuestro amor Pero te prometo que todo va a salir como lo planeamos Tú vas a estar con tus papás En cuanto yo tenga el dinero Tienes razón No tiene por qué salir mal Así es Piensa en nosotros Yo tengo que regresar a mi casa Para que nadie sospeche Pero tú aquí vas a estar segura Esta casita es de los papás de Ángel Y nunca viene Hay que seguir el plan Tengo que llevar tu teléfono Porque si te llaman Lo pueden rastrear Está bien Eso no puede ser Quiero a mi niño de vuelta Por favor Me dijeron que no le hablara a la policía Pero tengo que hablar con Roberto Y sacar el dinero activo de la empresa Quieren trescientos mil pesos Yo voy contigo No, no, no Por favor No, no, no Mi amor, mi amor Mi amor Por favor Necesito que te quedes aquí Por si esto es infelices Ven, no llámame Por favor Vamos a recuperar a nuestra niña Te prometo Ay, mi niño Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay ¡Gracias!